Tomar un café, el café y el espacio físico. Hola, ¿qué significa tomar un café? Puede significar algo distinto para cada uno, evocar sensaciones del pasado, significar placer, emoción por la persona con la que te lo estás tomando, tranquilidad en el lugar donde lo haces, incluso desesperación. Para esto existe el descafeinado. Para mí, tomar un café es de las cosas más placenteras de la vida. Su olor, el humito que sale de lo caliente, su color, la sensación de tenerlo en la boca hasta cuando va pasando por mi garganta, la taza que elegí para servirlo o en la que me lo sirven. Para mí, todo es importante y más si se prepara con amor. ¿En qué lugar tomar café? Ese espacio físico es el que escoges para ese bello ritual. Por ejemplo, la silla en la que te sientas, si hay alguna mesita o no, ventanales, aire acondicionado, si decides hacerlo en compañía o solo, en tu casa, en un café, en la escuela, en el trabajo, pero incluso en estos lugares tienes un lugar especial para hacerlo. A mí me gusta mucho visitar los diferentes cafés de mi ciudad o del lugar en el que me encuentro a diferentes horas del día. En casa, por las mañanas, antes o después del desayuno y siempre en la mesa central. La conexión que tienes entre el café y el espacio físico es tan importante como el sabor del café o la silla donde te sentarás. La próxima vez que quieras disfrutar un café, elige bien. Elige lo que a ti te haga sentir feliz. Recuerda desayunar con café y muchos huevos. Te quiero, tu siempre amigo, Lalo Ro.